Ante la prevalencia de lluvias que se están registrando en el país, la población debe estar alerta ante algunas enfermedades que se originan como el dengue y la malaria, por lo que la población debe estar atenta a que no haya acumulación de aguas. De las enfermedades que producto del descuido que tenemos en los hogares, en las casas, en las comunidades, se tienen en cuanto a la acumulación de agua y en este caso quiero ponerle un ojo que es agua limpia, porque el agua limpia es el hábitat natural del zancudo que transmite el dengue. Ya no digamos en algunos casos hay un revoltijo de suciedades y se acumula agua sucia y por lo tanto es el hábitat natural de lo que es el zancudo que transmite la malaria. Por esto desde el movimiento comunal alertamos a la familia, a la comunidad, a los miembros de la red comunitaria, a que estemos atentos y alertas a que por ejemplo el agua limpia no se acumule, que el agua sucia no se acumule e incluso no deberíamos de hacer entre comillas este llamado porque se supone que permanentemente tenemos que estar evitando a que se acumule este tipo de aguas y donde se acumula, pues ya sabemos que en los patios, en los chunches que tenemos de repente abandonados, pero que están allí en el techo, en los canales, en cualquier lugar donde pueda haber digamos filtración de agua es un lugar natural por efectos o para efectos de que el zancudo que transmite el dengue, ya lo hemos dicho, tenga su hábitat o su casa. E incluso nos preocupa el hecho de que de repente nosotros mismos le damos el albergue, el alojo, la habitación a los zancudos y es con nuestro propio descuido. Picado destacó que es importante trabajar en materia preventiva desde los lugares urbanos como rural. Aquí el rol importante de la red comunitaria, de los brigadistas de salud, de los promotores y promotoras, del golbol, de la partera, del líder comunitario, para efectos de que situaciones como estas no se nos den. Y quiero hacer un llamado y una alerta a que esto es en áreas rurales pero también en áreas urbanas. En áreas rurales pareciera ser que no es así pero donde quiera pues tenemos esta posibilidad, este riesgo. Aquí por ejemplo desde el movimiento comunal alertamos a que la comunidad, la red comunitaria fortalezca el régimen, la conducta y el rol de acciones distintas en materia preventiva. Según el INETER está previsto que para esta semana se registrarán condiciones meteorológicas adversas caracterizadas por lluvias intensas y fuertes vientos, especialmente en la costa caribe. Noticias 12, Darlen Tellez.